Amigos, nos encontramos con tres grandes de la comedia. En primer lugar, el gran maestro. Yo soy el más grande de la familia. Jorge, el más grande de Estados Unidos. Tú eres el maestro de maestros. De jefe, de jefes, señores. Yo soy tu amigo. Carlos Eduardo Rico y el gran chistero. Bienvenidos. Gracias, brother. Gracias, gracias. Muchas gracias a toda la familia bonita de Guadalajara. La estamos invitando desde ahorita. Que no se pierda esta tercia de haces de la comedia. Familia bonita, no deje de asistir el día de hoy a la función 8.30 de la noche en el teatro. Galerías, galerías. Ya todo el mundo sabe dónde queda el teatro, galerías. Única función 8.30 de la noche. Y pues tercia de grandes, de edad, ¿no? Pero ahí estamos. Gracias, gracias. Pero pues aquí en La Perla Tapatía ya los esperábamos. ¿Y cuándo podríamos volverlos a ver juntos, trabajando? Hoy para que hoy vaya la gente y no se pierda de verdad una terapia de risa. Porque lo que hacemos nosotros es una risoterapia. ¿Sí? Y recuerdo que la alegría es la medicina del alma. Decía, este, una... Yo le escuché esto a Facundo Cabral que dijo, podrán prescindir de todas las profesiones de la humanidad, excepto de doctores y de comediantes. Es porque los doctores curan los cuerpos y los comediantes las alas. ¡Ah! ¡Ay, papá! Es la alegría. Sí, claro. Bueno, son grandes amigos, pero aparte han trabajado mucho tiempo, pero es la primera vez en un escenario que los tres trabajan. Bueno, yo tuve la oportunidad de alternar con el señor Jorge Falcón en su gira de la Dios. Me sentí orgulloso de que de todos los talentos tapatíos haya elegido a Víctor Padilla. Sí, bueno, se manejó como la gira de la Dios, pero más bien son 51 años en la comedia, porque más bien la gente interpretó así, pero no lo que estoy haciendo es que ya no voy a muchos lugares, ya no hago palenques, no hago jaripeos, ya no hago muchos centros nocturnos, porque trato de trabajar más cómodo. Después de 51 años en esto, tengo 72 años de edad, ya no es tan fácil aguantar gente muy tomada o lugares difíciles para trabajar, como el de las dos de la mañana, esto me pasó con un gallero, me llevaron un palenque, estaba más chavo, y aún más chavo y a las dos de la mañana ya para salir, toda la gente, mucha gente ya tomada. Y le dije, oiga amigo, son dos de la mañana ya, y así me dijo, me dijo, mire don Jorge aquí las estrellas son los gallos, y dije, qué hago aquí, qué hago aquí, por Dios, y un frío, sí, los camerinos ahí de lámina, y un frío del caramba. Cuando la gente cree que todo es glamour, ¿verdad, macho? Sí, y saliendo, mucha gente ya, aquí se han dispendido, son tres horas esperando, y luego en un palenque digo, tienes que trabajar así, así, y así, los de atrás también pagamos, güey. Entonces, pues, jamás, o sea, escenarios incómodos ya no lo sabían. Por eso el Teatro Galerías es un pretexto maravilloso, un teatro además mágico, tradicional, todos los que han pisado ese escenario. Y no es el Teatro Galerías, es su gente. ¡Esto! En Guadalajara de toda la vida, pisé aquí el escenario hace, no, pues, estaba, estaba de, se había puesto de moda el Factory cuando lo abrieron. ¡Uh! Sí, en serio, cuando lo abrieron el Factory, veníamos, fíjate, Johnny Laboriel, Oscar El Hueso, Memo Ríos, un servidor, Polo, venía este... Raúl Valle. Raúl Valle, fíjate nada más, y acá todos ya se fueron. Y yo todavía... Yo andaba en ese Factory, anduve de Correveidile, de Don Vítor Arturo del Pirulí, de Tráeme los Chescos... ¿Hace cuánto? ¡Uh! Hace 1900 que te importa, más o menos, esa época, fíjate. Pues, señor, es Factory, Factory, no Factory, no es Factory, es el Teatro Galerías. Galerías, yo quiero presumir que yo me inicié de director de cine, con mi lamparita, los llevo a sus asientos, este, el Teatro Galerías para mí es un recinto muy respetable, inclusive en Guadalajara, que yo recuerdo, fue el primer teatro que se inauguró, y después hicieron otros y otros y otros y otros y otros, pero ya es de mucha tradición que la comedia se presente en el Teatro Galerías. Y qué mejor, el día de hoy, 8.30 de la noche, única función, trío. Tercia de los haces de la comedia. Este, y lo que más me gusta, porque el señor Jorge Falcón, válidamente dice, pues no me gusta alternar con comediantes, pero como somos tres perfiles diferentes, creo que vamos a ser una gran fusión. Y aparte, amigos, ¿no? Sí. Sí, yo empecé siendo admirador de, aunque, mira, el jefe tiene algo que le admiro, su sencillez, y cómo nos trata a todos los compañeros que aprendemos, porque no hay un comediante ahorita, me digan lo que me digan, incluyo estando, pero es a quien quieran, que no haya aprendido algo de Jorge Falcón, esa es la neta, esa es la neta, entonces hay que aceptarlo y es un orgullo estar. Ahorita usted ya es un gran maestro, pero usted también tuvo maestros. No, no soy un gran maestro, soy un amigo de la vida, un amigo de la vida, soy un charlista de la vida, un comunicador, es en realidad lo que soy, cuando me han dicho, oiga, ¿quién es mejor? Lo que no hay mejores, hay estilos, y cada quien va con el estilo que le gusta, ¿sí? Oiga, yo que me dicen los estandoperos, la verdad no me gusta mucho, mucho el trabajo de muchos de ellos, no sé, el 80%, el 10%, el 20% se escapa de tanta majadería, tanto insulto, tantas cosas. La verdad, yo siempre he dicho que la gente que no tiene tanto talento, y lo digo así, sí, se va al recurso fácil, a mentarle la madre a la gente, a ver un aplauso que suba fulano, y subes un agente y le haces una broma, le agarras de atrás, o sea, es un show, eso es así como un entretenimiento barato para mí, para mí, que los demás piensan, que les va bien, qué bueno, a todos nos ha ido muy bien, a mí me ha ido muy excelentemente bien, o sea que, sí me entiendes, tengo mi lugar, tengo mi modo de matar pulgas, como diría mi papá, y qué bueno, que todo adelante. Este show, este, se presenta como los comediantes de la vieja escuela. Yo le llamo la escuela tradicional, perdón maestro, interrumpirlo, pero yo le llamo la escuela tradicional, porque el humor, compadre, es el mismo, hace rato decía yo, a ver si yo les contar ahorita, vamos a hacer una obra de teatro, donde las mujeres se ponen en huelga de sexo a los hombres, para dominarlos, creo que muchos dirían, wow, es el tema que está de moda ahorita, está súper actual la liberación, esa se llama la asamblea de las mujeres, la escribió Aristófanes, y es el legajo más antiguo que se ha encontrado, entonces la comedia es la misma, nada más que cada uno le damos un estilo, y aprendemos y nos inspiramos en los que admiramos también. Decía Rafael Binclán, este, cuando hacían las ficheras, hicieron Porquería 1 y Porquería 2, y en la Porquería 3, el... Ya era una Porquería 3, ¿qué pasó? ¿Qué iba a estar? ¿Vas a hablar de Rafael Binclán? Dice, vamos a cambiar el nombre, estaba de moda la película de Querida, querida, y querida, y compró los derechos, pues nunca pegó, y de moda le dijo este otro comediante, dice, quítate de cosas, porquería 3, y ya estuvo. O sea, aquí viene el tema de que la comedia es la misma, es la misma comedia, cada quien es su estilo, todo el mundo aprende de alguien, técnicas. Está de acuerdo, Muestro, que es como las canciones, ¿no? Una canción viejita, cuando calienta el sol de los hermanos, igual la cantó Luis Miguel y yo en la torre. Pero sí, es una canción que yo se la aprendí con Trini López, iba yo en sexto de primaria, cuando la oí, la hermana de un amigo la llevó y la puso, dije yo, qué bonito, y empezaba diferente. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol que me acompaña y me quema, y me quema, y me quema, y empezaba. Tan, 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 cuando calienta el sol aquí en la playa. Entonces, le hacen otro arreglo a los hermanos, igual son los que la crearon, creo. Y luego le hacen un arreglo, le hacen un arreglo a Luis Miguel, que es un tipo fuera de serie totalmente, y también tiene que ver mucho la mercadotecnia, ¿sí? Tú ves, hay canciones que son horribles, pero las meten, no sé, 300 veces al día y... De mal loma no vamos a hablar aquí, pero... Yo no entiendo como, como el mal gusto de mucha gente, pero así es. Me dicen, es que es la época, no es tu época donde, donde cantaban los, los tríos, pues, esa era música, oír un, un Álvaro Carrillo, oír un, no sé, Sergio Esquivel. Un tipo como yo, un loco enamorado, que por tenerte a ti tiene el mundo en sus manos. Un Raúl Vale. ¿Eh? ¿Quieres tener...? Y letras, que sutilmente hablaban de la pasión... Quiereme tal como soy... Hasta del sexo y... y era suave, ¿no? Y ahora ya es tan explícito que... No, sexo, casi no hay uno, casi no había así de sexo, sexo. No, no así. Como lo, como ahora lo... ¿Ves? Sí, no, lo disfrazaban, pues... Claro, María Condesa cantaba, tengo un jardín en mi casa que es la mar de pequeñito, no tengo quien me lo riegue, y lo tengo muy sequito. Y la iban a censurar, y era la atrevida, ¿no? El mexicano, la idociclasia del mexicano, tiene mucho que ver con la comedia política, pues, con hacer comedia de la crisis de uno, y ahora, ahora da la casualidad que el comediante es censurado por esas cuestiones, cuando históricamente, pues el mexicano siempre se ha reído de sus desgracias y hasta de sus políticos. Bueno, la comedia política es otra cosa, es otra cosa y es algo muy censurado, ¿sí? Muy censurado, ¿por qué? Porque cada vez tenemos representantes políticos más agrios, más difíciles, rencorosos. Lo que pasa es que, mira, la cultura de la comedia política ha mostrado la cultura de cada país, ¿no? Conforme la democracia se volvía real, empezó en Inglaterra y en varios países, y aquí tuvimos un auge muy especial de que podíamos hacer comedia política sin tanta bronca. Lo triste es cuando, como dice el maestro, ya te empiezan a censurar. Cuando tú censuras a la voz de la gente, ¿qué es lo que oías en una carpa, en un teatro, en un cabaret? Los chistes que te dan los propios políticos, pues ya hay que preocuparnos tantito. Fíjate, yo me acuerdo el único chiste que conté hace como 20 años, cuando el presidente de México fue a recibir al presidente de Estados Unidos. Y se va a retrasar media hora, dice, pues, ¿qué hago? Pues, déjame los zapatos. Entonces, subieron los pantalones. Dice, oiga, señor presidente, ya llegó. Pues, vámonos. Entonces, dice, oiga, señor presidente, bájase los pantalones, tanto debemos. Entonces, y eran los chistes más fuertes de aquel tiempo. Decía Palillo, llevo, say, este, 30 años haciendo el mismo sketch, nomás le cambia el nombre cada seis meses. Sí, cada seis años. Cada seis años, perdón, decía don Jesús Martínez. Oye, ¿cómo está la inseguridad? ¿Cómo estará la inseguridad en toda la república? ¿Sí? Que a Víctor ya le robaron un calcetín. Mira, te falta uno. Sí, mira, qué terrible. ¿Te falta uno o tienes...? Es que este me lo encontré. De esos zapatos comelones. Él tiene hambre. O sea, zapatos comelones. Lo que pasa es que en sus tiempos hace ventriloquía. ¿Sabías que había un comediante, un ventríloco que se llamó Tony Párez? Tony Párez, sí, ¿cómo no? Yo lo conocí bien él. Y a mí me, esta me la platicaron, ¿no? Porque yo soy un preguntón de que un día salió y traía nada más un calcetín. Y entonces su compañero, Chema, un comediante de Monterrey, dijo, oye, Tony, ¿ya vas a salir al show? ¿Nomás traes un calcetín? Dijo, pues sí, es el pie que levanto para ponerme al muñeco. Entonces a lo mejor va a ser ventriloquía al rato en el show, ahí en la galería. Es por las prisas, pues, por no llegar tarde, pero... Familia bonita, no se les olvide, el día de hoy nos vamos a ver en Tercia de Comediantes, Tercia de Haces de la Risa. Sus amigos, con todo cariño, don Víctor, don Carlos y un servidor, nos vemos ahí. No se lo pierdan, es única vez. Señores, hoy estamos, mañana, quién sabe. Vaya, a vernos, porque hoy estamos, ¿sí? Mañana, quién sabe. Y va a estar Sebastián Ari, que no se nos olvide un compañero que desde hace tiempo también, yo lo sigo y... ¿Y vive? Todavía, lo que queda de Sebastián Ari va a estar ahí. ¿Quieren pasársela bien? Ya saben. Ahí nos vemos. Gracias, familia. No dejen de acompañarnos el día de hoy con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Gracias.